Amigos, gracias por su preferencia. Seguimos con más noticias. 120.000 panes pachacútec simbolizan la solidaridad ante los desastres naturales. En la siguiente nota vamos a conocer cómo y quiénes prepararon este alimento fundamental que palió la crisis del niño costero. Para ellos, vestir el uniforme del ejército peruano no solo es sinónimo de orgullo, sino también de superación personal. Durante los dos años que hacen su servicio militar voluntario en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales Pachacútec, tienen la posibilidad de estudiar una de las carreras técnicas que les brinda el ejército. En estos últimos años la visión del ejército ha cambiado. El soldado sale con una carrera técnica que le permite poder ser empleado en la vida civil, a la cual al culminar su servicio militar pueda trabajar. Actualmente los soldados no solo tienen conocimiento en uso de armas e instrucción militar. Hay quienes luego de realizar sus actividades diarias, sacrifican horas de sueño para aprender a hacer pan y así convertirse en maestros panaderos. Cuatro en punto de la mañana y los soldados panaderos de la unidad de comando Huiracocha son los primeros en iniciar sus actividades en la Brigada Especial del Ejército. Fue durante la emergencia del niño costero que afectó el país a inicios de este año cuando el ejército tomó la decisión de elaborar un pan que sea un símbolo de solidaridad para los damnificados. Es así que nace el emblemático pan pachacute, cuyo nombre se debe al patrono de los comandos de la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales. Nosotros llegábamos con toda la ayuda, con la maquinaria, llegábamos con los hombres dispuestos a sacar los escombros, a salvar a las personas, pero queríamos llevarles también un alimento inmediato, rápido, mientras llegaba la siguiente ayuda del gobierno, que en este caso pan y agua. Y así salió el pan pachacute. Durante la emergencia se repartieron cerca de 1.200 panes pachacute. La donación de estos panes de 40 centímetros de largo, 250 gramos de peso, y que pueden durar hasta 7 días, fueron uno de los principales apoyos a los damnificados, lo que llena de orgullo a los soldados que dedicaron horas de trabajo para su elaboración. Para poder apoyar a esas personas que tal vez no tenían nada que comer en ese rato, gente que había perdido sus cosas, y bueno, eso me dio la fuerza para poder hacer estos panes. Muy feliz de apoyar en todos estos desastres que han ocurrido durante estos tiempos, llevar un alimento a esas familias damnificadas que fueron afectadas durante los huaicos y todo eso. Pese a ser fundada en 1954, la panadería pachacute en la actualidad cuenta con equipos y hornos de última tecnología. Porque ha permitido darle una mejor calidad de vida al personal que hace su servicio militar, porque la alimentación es mejor, es mejor en el sentido de que el pan sale en mejores condiciones. Nosotros teníamos una panadería muy antigua, el año pasado se renovó. Para fines de este año, el ejército tiene preparado elaborar un nuevo producto, igual de consistente que el pan todoterreno. El anuncio lo hizo el comandante general del ejército. Y a fin de año tenemos proyectado confesionar el panetón pachacute, para ser distribuido antes de Navidad, en lugares más alejados, donde la población es de menos recursos. En los próximos meses, el ejército estará implementando seis panaderías a nivel nacional. Además, hay que indicar que en estos momentos, los soldados panaderos han redoblado su trabajo para poder enviar los panes pachacute a las zonas altoandinas, donde las heladas están afectando a los pobladores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!